El nuevo Renault Arcana es el SUV microhíbrido o más bien el primer microhíbrido que presenta la marca aquí en Ecuador Además de eso presentó su primer eléctrico que ya lo vimos hace poco nada más, el Renault Kwid eléctrico que llegaría desde China Este no llega desde China pero vamos a ver todas las características en equipamiento, seguridad y además de eso su precio y versiones aquí en Ecuador Vamos a ver Renault presentó su nueva línea de modelos en Ecuador como el Kardian o el Kwid eléctrico entre otros Sin embargo uno de los modelos que causó un poquito de sensación por su diseño fue el Arcana E-Tech Híbrido De hecho es el nuevo o el primer SUV compacto híbrido de la marca francesa en el país Si vamos a su diseño destaca por su llamativa línea Coupé con una suave caída en el techo que le otorga un aspecto aerodinámico Su parrilla frontal poligonal, las luces LED en forma de C y las ópticas traseras 3D completan un diseño exterior bastante deportivo Si vamos al interior del nuevo Arcana encontramos algo moderno y bastante tecnológico Resaltando su pantalla táctil de 9.3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay Además los materiales lucen de una calidad bastante buena y encontraríamos también clúster instrumentos digital El evavirus eléctricos, cargador inalámbrico de dispositivos móviles, 6 airbags de serie, aire acondicionado entre lo más importante Y si nos vamos debajo del capó del nuevo Arcana encontramos un motor turbo 1.3 litros Y un sistema de hidratación suave que son capaces de entregar una potencia de 138 HP y 260 Nm de torque Esto haría acoplado a una caja de transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades con 3 modos de conducción MySense, Comfort y Sport El nuevo Renault Arcana llega a Ecuador en un precio que va desde los 28,990 dólares Nada económico para lo que ha venido presentando la marca en el país Ahora Renault presentará solamente modelos caros o que se vendrá para el futuro de Renault ¿Qué les parece el nuevo Arcana? Los leo ahí abajo en los comentarios Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!